Ante las bajas elige a Tomás como medio centro, arriba elige velocidad, elige a Carrasco, elige que al descanso Tomás sea el primer cambio y elige un centro del campo más creativo, elige a Coque y a Saúl, elige volver a cambiar y elige a Jiménez, elige lo que quieras, el que siempre resuelve es Griezmann. Vuelve a pensar y vuelve a elegir, elige otro cambio, elige a Bersálico por delante de Juanfran, ahora si pudieras elegir el partido estaría acabado, pero aún quedaba a sufrir, no quedaba apenas tiempo cuando Xavi recibió este golpe, tuvo que aguantar, su nariz empezó a sangrar y Juanfran intentó ayudarle, nadie se dio cuenta y a pesar de la sangre quería seguir. No dejará su equipo con uno menos, hasta que en este córner y a pesar de que Juanfran le dijo que se escondiera, un chivatazo le hizo salir. Esa podía ser la última del Granada, ni esa toalla ni esa botella de agua fueron suficientes. Xavi salió del campo y Godín hizo de capitán, primero quitando rivales, luego atando en corto al colegiado, no quería defender ese córner sin la presencia de Xavi. El Atleti salvó ese córner y Xavi volvió al terreno de juego para aguantar un resultado que hizo sufrir al Cholo Simeone. ¡Suscríbete al canal!